y dos heridos fue el resultado de un tiroteo hacia afuera de un club nocturno del noreste del condado Miami-Dade. Victoria Joseph nos informa, adelante. Gracias, buenas tardes. La policía de Miami-Dade informó que el incidente ocurrió aproximadamente a las dos y media de la madrugada de este miércoles. Aún se desconoce qué desencadenó el tiroteo en el que una persona falleció. Las cámaras de vigilancia de un negocio cercano al Club The Office, ubicado en la calle 183 y la segunda court en el noreste del condado, captaron la movilización que se generó luego del tiroteo que ocurrió a las afueras del Club de Bailarinas. Según las autoridades, dos de las víctimas fueron trasladadas al Hospital Aventura y una de ellas sucumbió a sus heridas. Trabajadores del área nos contaron que incidentes como este se repiten continuamente en el lugar. Nada, esto es normal, siempre ha pasado aquí, es algo que no ocurre mucho, pero es algo normal. Aquí no, no, cuando me dieron eso no era una sorpresa. Cinco tiros se observaron en la fachada del Club The Office. Uno de esos disparos rozó al otro hombre que resultó herido y fue atendido en el lugar por los bomberos de Miami-Dade. Lamentablemente me apeno por la noticia, es algo en verdad triste, esto no queremos que pase en ninguna parte. Autoglass es un negocio que queda al frente del Club Nocturno. A su dueño, el señor Jorge Luis, los tiroteos ya no lo toman por sorpresa. Y es que su taller conserva los orificios que han dejado balaceras anteriores. La verdad que continuamente están pasando cosas ahí, continuamente. Hasta el mismo día de inauguración, no de esta gente, de los jamaiquinos que estaban antes, era terrible. Si la misma noche que inauguraron creo que murieron como cinco. Si, murieron tres adentro y uno en el parque o una cosa así. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas. Los investigadores se mantuvieron durante varias horas en el local, recabando pistas que los lleven a identificar al pistolero. El incidente continúa bajo investigación. Cualquier información que ayude a las autoridades a solventar este delito, no duden en contactar a la línea de alto al crimen. El número 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph.